Es muy larga y muy sencilla, yo tenía una novia ya cinco años y mis padres ya habían pedido la mano, etcétera, etcétera. Entonces yo no veía claro lo de casarme, sentía algo raro, un llamamiento que no veía claras las cosas, entonces con un amigo me dijo por qué no haces, te retiras a unos ejercicios que yo voy con frecuencia, que era jesuita y yo no conocía, entonces me fui a retirar a ver qué día es, y si me casaba, y ahí el señor me dio un golpe muy fuerte, de tal manera que salí totalmente desconcertado en cuanto, porque la cosa de espiritual no era tan atento a ello, el caso es que yo consulté hablando al director de ejercicios y me ha pasado esto, y dice, bueno, esto es un llamado, bueno, el caso es que una vez un libro que cogí ponía jesuita, y bueno, si sabes por qué, comenzó a latirme el corazón, pero sin hacer refuerzo ni nada, entonces levanté la cabeza, entonces levanté la cabeza y había un crucifijo, que estaba Pío X y el padre Jansen, que era general de los jesuitas, y dije, ya está, ya está, ya está. Bueno, después de varios meses, fui a una tarjeta que me había dado el que hacía ejercicios, y al final, pues, me dijo, bueno, mira, aquí en la compañía tenemos a los sacerdotes que estudian, ya tenía 28 años entonces, ¿no?, pero ya había estado dos años luchando por ahí, bueno, y dice, estando este hermano que se dedica a cosas domésticas, yo le dije, esa es mi vocación, le dije, así lo sentí internamente, bueno, entonces, le pareció que si estaba decidiendo entrar a la compañía, pues, tenía luz verde, entonces, estoy tardé, dos o tres meses, al final, decidí, fui a despedirme de mis padres, mis padres, mis hermanos, no querían, no, decían que era una locura y todo, entonces, yo había escrito a mis padres que iba a ir a esto, y me dijo, si vienes con esto, con decir, no, no, venga, no queremos saber nada, no, pero me presenté, entonces, charlando ahí, llorando a mi madre, mi padre, mi padre, sé, yo no sabía de despedirme siquiera, total, que me marché, cogí, este me va, estaba en Guadalajara, me vine a Barcelona, y al otro día fui a San Jugar, el día 24 del mes que viene, ahora 60 años, que entré allá en San Jugar, y hasta ahora, siempre he tenido la vocación de hermano, como algo especial, estando en Corpa, sí, o en Tiago Naco, bueno, acaso, yo veía que Pepe, no, en Corpa, no, en Tiago Naco, tenía cuatro parroquias, ¿no?, y yo jugando a fútbol, jugando catecismo, clases en el colegio, al final, le dije, bueno, mira, Pepe, lo que está muy cargado, yo no tengo vocación, pero, si puedo, hablamos con el provincial, que era el padre Brayot, y me ordenó de diácono, que colaboré en Bautiza y todas esas cosas, me pareció muy bien, ¿no?, el padre Brayot también le pareció bien, escribió a Roma, a todo esto, tenemos que salir de Tiago Naco, a Corpa, y cuando estaba en Corpa, Pepe, solo tenía dos parroquias, Jesús de Macha y San Andrés, y viene de Roma, luz verde, el padre Brupi, para que yo me ordene de diácono, pero dije, no, mira, los sintonos, ahora tiene solo dos parroquias, y hay varios catequistas, y hay varios diáconos en el campo, o sea que no lo veo, total, hablábamos con Brayot, y lo siento, pero, yo era un servicio, porque, pero, yo tenía muchos trabajos, permite convocarse, ¿no?, escribió, para ir de Brayot, escribió a Roma, y a Roma, personalmente, me contestó una carta, dando, dando, por un buen espíritu, ¿no?, porque mi vocación siempre, lo visto que era de Roma, y hasta ahora, pues, sigo de Roma, y feliz y contento, así de vocación, ¿no? Primero, ya desde el colegio me gustaba, ¿no?, me destacaba un poquito los dibujos, y eso, ¿no?, después, eh, me lo dejé por el trabajo, creo que está, y después, cuando comencé otra vez a pintar, cuando, bueno, esto ya lo había hecho, yo me acuerdo, esto ya siempre dibujaba, pero rompía los dibujos y cosas, ¿no?, pero, cuando ya entré en la compañía, en San Cugat, cuando era postulante, todavía no era ni lo vicio, pues, yo también dibujaba, y una vez dibujé el hundimiento del Titanic, y lo vio un padre, y dice, oye, pero qué belleza de él, y se lo regalé, ¿no?, bueno, entonces me vengo a Bolivia, y en Bolivia, el cocinero, en Santa Veracruz, yo cogía cartones con témpera y dibujaba, ¿no?, o pintaba, lo regalaba allá en la parroquia, ¿no?, y después de mucho tiempo le dije al padre, varios provinciales, ¿no?, entonces el padre Blayo le dije al padre, quisiera hacer un año sabático y hacer algún curso de pintura, porque me dio cuenta que el trabajo que llevamos ahora en el campo, a los 670 años después, no va a poder, ¿no?, le gustaría tener un hobby para descansar, ¿no?, y Blayo me dio luz verde, Me marché a Barcelona, a España. Hice todo, casi todo, el año casi un curso de pintura en varios talleres, ¿no? Ahí comenzó, pero simplemente en plan de hobby, ¿no? Regresé y seguí pintando y regalando, regalando lo que pintaba. Y después a Corpa, en Corpa, también seguía pintando. Y entonces ya pintaba con óleo. Entonces tenía bastantes cuadros. Y un amigo, que era Jorge Medina, que era pintor, escultor, ceramista, lo envió y decía, hombre, estos cuadros, hay cosas muy buenas. Podríamos hacer una exposición. Y yo le dije, total, pasó un año y un día, hijo, se acabó. Y ahora nada antes, coge los cuadros y me hizo hacer una exposición. Bueno, y ahí comenzó. Y entonces yo decía, a ver qué voy a hacer. Y un día, en Corpa, me había ido a la montaña y pasé por el campo. Y había un campesino ahí que estábamos comiendo. Tenía habas y sueño. Y pues, más arriba, dentro de la otra casa, el campesino. No había nadie. Pero vi que se movió. Ahí hubo unas pieles que había de oveja. Y había una huechita ahí, ¿no? Total, que pensé, ah, pues si hago una exposición, lo voy a dedicar a colaborar con los ancianos. Y ya comencé así. Y de ahí ya me proponé pintar un poco más despacio y algunas técnicas. O sea, ya dedícame a la pintura como de cara a vender algún cuadro, ¿no? Bueno, y comencé con siete ancianos. Y fue, pues, el más pobre de Corpa, yo. Y en un momento que ya no elegía así, ¿no? Ellos mismos elegían quién entraba, ¿no? Total, que comencé y comencé a vender cuadros. Y yo creo que más bien es porque se enteraban que era por un obra social más que... Siempre lo he tenido así. El caso es que vendí y llegué a cuarenta y seis ancianos, ¿no? Entonces, pues, vi que podía ampliar la cosa. Entonces, le daba alimentos a los ancianos, pues, prácticamente comía toda la familia. De esta manera, las familias tenían. Cuidado que no se los muera, ¿no? Porque... Y ahí he estado, creo, treinta y cinco, treinta y seis años con el programa de ancianos. He hecho exposiciones aquí, menos. Bueno, a ver, a Paz, Santa Cruz, Cochabamba, en uno lo hice otro. En el exterior he hecho en España, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, en Austria... Bueno, he hecho bastante exposición en la historia y he venido bastante en cuadros. De manera que he tenido cuarenta y seis ancianos, muchos años. Se moría uno y entraba otro, se moría y entraba otro. Y con permiso de superiores, toda la plata que acaba, la dedicaba a eso. Y hago una carrera que pague a un joven, allá del cuerpo, que salió del profesor. Y yo me sentía centrado en esa vocación, ¿no? Y siempre hago una vocación de hermano que aunque volviera a morir, y si volviera nací y tuviera nociones, volvería a entrar de manos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tiene una vocación de hermano? Pues tiene que, como te dedicas al trabajo que tienes, y ahí procura estar unido con el Señor. Es una vocación que, como la mente la tiene despejada para estar unido con él y pensar diferente a un padre que tiene que estar con estudios, con las conferencias... El hermano no tiene más problemas que hacer bien el trabajo que estás haciendo, y si estás unido con el Señor, es la vocación del hermano. Y después, ahí te abre todo el horizonte en una obra apostólica en la oración, ¿no? Yo ahora hago... Bueno, lo dedico a eso, un plan apostólico, ¿no? De vocación, de compañía, todos los abanicos de trabajo que hace la compañía, que hace la iglesia, en la iglesia, en el Japón.